Estamos hablando de la mafia, del poder, que dominó por mucho tiempo en el país. Es no sólo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco, entrelazada nutrida, alimentada mutuamente. Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado, falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada. Pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera de cuello blanco que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares era para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna de decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo. Todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos. Entonces, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo por completo. Gracias. 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 Gracias.